hola hola gato sin cola hola hola creo que está andando bien bueno creo que está andando vemos podemos girar esto podemos girar esto creo que ahí tiene que andar hemos bajado del camping hacia el río para mañana fresca fresca pero linda el solcito está espectacular y acá estamos aprovechando con los perros yo estoy probando un nuevo aparatito de tripo de a ver cómo me funciona así que si ven que se va de cuadro cosas así estamos en prueba mucho pero bien yo acá paradito así aprieto un botoncito y me voy a ver los perros ahí no no hace ruido pero y que me está marcando que tengo poca batería en el estabilizador bueno no importa algo pero yo sabía que esto iba a suceder miren ahí perrito muy bien cuáles son los planes todavía no hay planes no sé qué vamos a hacer al mediodía si nos vamos a ir si nos vamos a quedar ahí está vamos a frenar esto ahí cambie de ángulo por arriba por abajo mira qué lindo como estoy estabilizado como les decía no hay planes de qué vamos a hacer por lo tanto vamos a disfrutar el plan es disfrutar este hermoso lugar miren lo que es esta playita con este río genial genial a ver para el otro lado a ésta tenganme paciencia hasta que pueda encontrar en la vuelta este estabilizador espero que esté saliendo el micrófono porque no sé si ya está saliendo todo nuevo todo muy nuevo voy a dejar para para que filme un poquito acá estas horas gracias Gracias por ver el video. 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 Este es el camino que va al Camping El Pelícano. En El Pelícano. Y también termina en el puente colgante. Su vida. Menos mal que está. Estamos en estado. Espectacular. Así quedamos. Estamos después de la caminata. Y ya está. 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 Y ya está.